Buenas noches. La exposición titulada La nasobuqueña tropical del artista cubana Flora Fong se exhibe en Beijing como parte de su recorrido por China, donde antes estuvo en Shanghai, Hainan y Huantong. La muestra itinerante se compone por 12 obras y viaja por China desde 2022 en saludo a los 175 años de la presencia de ciudadanos de ese país en la mayor de las Antillas. La serie incluye elementos de ambos países pues para el artista el gigante asiático es su segunda patria por ser la tierra de sus ancestros. La nasobuqueña tropical se presentó antes en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Cuba en noviembre de 2021 y le integran pinturas de mediano y gran formato que proponen un llamado de atención acerca del uso de la mascarilla en la prevención del coronavirus. La fiesta campesina Reutilio Domínguez In Memoriam acontece por estos días en el municipio de Manuel Tames en la provincia de Guantánamo. Allí se reverencia desde el arte el legado de ese defensor de nuestra música tradicional. Del 17 al 21 de mayo el municipio de Guantánamo de Manuel Tames es sede de la 25 edición de la fiesta campesina Reutilio Domínguez In Memoriam para enaltecer desde su tierra natal la impronta creativa de este reconocido cultor de la música de la campiña cubana. La fiesta campesina en su 25 edición en esta ocasión está dedicada al 102 aniversario del natalicio de Reutilio Domínguez. También estará dedicada al espacio sociocultural Guajirito Soy y al campesino Orlando Bombalé Luna. Estas son tres motivaciones especiales que tenemos que también queremos hacer la extensiva al grupo Amanecer. La peregrinación hasta la tumba de Reutilio Domínguez Terrero, el espacio teórico El Punto Cubano, la muestra expositiva de décimas ilustradas y el encuentro de pioneros del territorio con la compositora tamense Adamir Tabofil distinguen esta edición del evento. De igual modo, la cita reservó espacio para el reconocimiento a artífices y agricultores con una relevante labor en el territorio y propone además durante los días del evento ferias de artesanía popular, presentaciones de libros y guateques campesinos. Por 25 ocasión acoge el municipio Guantanamero de Manuel Támez del 17 al 21 de mayo la fiesta campesina Reutilio Domínguez In Memoriam. Un reporte de Jessica Elías Domínguez para este espacio informativo. La compañía infantil La Colmenita se presentará en función única con la obra Meñique mañana domingo 21 de mayo a las 11 de la mañana en el Cine Yara. La presentación rinde homenaje al apóstol en el aniversario 128 de su caída en combate. También mañana será la clausura de la exposición Paisaje Interior del Premio Nacional de Artes Plásticas 2021 Alberto Lescai. Ello sucederá con un concierto de Zule Guerra, Roberto Fonseca y Albertico Lescai en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes a las 5 de la tarde. Con estas invitaciones me despido.